Buenas tardes, muchas gracias a la organización por habernos invitado a CONCAPA a este congreso mundial. Yo represento a CONCAPA, CONCAPA es una organización que nació en el año 1927 y nació principalmente para defender a la familia. En aquellos años lo que ahora estamos haciendo ya se estaba haciendo porque había peligros que atenía a la familia. Bueno, yo soy, bueno, nuestros antepasados en CONCAPA lucharon tanto que muchos de ellos murieron por odio a la fe. Y de hecho hay dos miembros de CONCAPA, de las juntas de CONCAPA de los años 30, que ahora mismo están en proceso de diapositación. Es decir, que la lucha de nuestra organización, de defensa de la familia, nos ha llevado a algunos hasta el martirio. Bien, esto es solamente una breve introducción porque yo no voy a tratar de este tema. Este seminario trata sobre la lucha de los padres en la defensa y la educación de sus hijos. Yo, antes de empezar, dos consideraciones. Sobre la lucha y sobre la educación. Bueno, no debemos olvidar que a veces creemos que la lucha, como ha pasado en los últimos años, debe ser una cosa que debemos actuar cuando atacan nuestros derechos. Esto ha pasado en España en los últimos años y hemos hecho una gran actividad, de la cual después supongo ahora la Jaime Dulcelay, defendiendo nuestros derechos. Pero ahora que parece que las cosas pueden ir mejor, debemos seguir actuando. Nosotros conseguimos nuestro derecho a educar a nuestros hijos según nuestras creencias, cuando también, cuando nos atacan, asentamos y defendemos nuestros derechos. Ahora tenemos que luchar porque esos derechos que tenemos se consoliden y se han llevado. Nosotros no defendemos el derecho a educar a nuestros hijos porque la Constitución lo diga, ni porque ninguna ley lo diga, ni porque ningún tratado internacional lo diga. El derecho a educar a nuestros hijos es porque nosotros somos padres. Los padres en toda la historia de la humanidad han creado, alimentado, protegido, cuidado y educado a sus hijos. Entonces no puede venir ninguna legislación que diga que los padres no podemos educar a nuestros hijos según nuestras propias convicciones. Quiero decir que aunque nos apoyemos a veces en defender nuestro derecho en las leyes nacionales o internacionales, debemos tener presente siempre eso. De hecho, si estudiamos la historia de la humanidad, hasta el siglo XIX no empieza a haber una enseñanza en escuelas generalizadas. Y no llega a haber una enseñanza oficial hasta el siglo XX. Ya que antes la educación se hacía en la propia familia. En un caso extraordinario y muy raro, se hacía fuera de la familia. Los niños se educaban en la familia. Yo voy a tratar un tema del derecho a educar, del derecho a la educación de nuestros hijos, que es... No voy a tratar el tema de la educación por la ciudadanía ni la lucha que se ha llevado en estos últimos años, porque ese papel le corresponde más a Jaime Ducelay, que ha sido también uno de los impulsores de esta defensa. Yo voy a tratar un tema que es la libre elección del centro. Para tener un verdadero derecho a educar a nuestros hijos, debemos poder elegir libremente el centro que tenemos para nuestros hijos, ocurre que hay determinados centros escolares que se llenan de alumnos desfavorecidos. Y entonces, debemos pensar que eso es un problema. Es decir, no podemos defender nuestra libertad si no defendemos también la libertad. ¿Por qué hay centros escolares que se llenan de alumnos desfavorecidos y que puede ser un problema para la elección de centro? Porque cuando ocurre esto, vienen determinados partidos o de determinadas ideologías estatalistas y dicen, No, lo que hay que hacer es que la administración distribuya a los alumnos para que no ocurra este problema. Esto es algo típico de los estados totalitarios, como puede ser el socialismo soviético durante 80 años o el nacionalsocialismo. En un estado democrático, en un estado libre, esto no puede suceder. ¿Cuáles son las razones? Bueno, yo les voy a decir a ustedes cuáles son las cuatro razones que yo creo por la que ocurre esto. Y cuáles son las soluciones. La primera razón es la solificación. Existe en España, en muchas ciudades, lo que se llama la solificación. La solificación quiere decir que un alumno tiene preferencia para ir o tiene más puntos para ir al colegio, al centro escolar de su barrio donde él reside o donde trabajan sus padres. Esta es la norma general. Lo que produce esto es que los barrios de inmigrantes, que podemos considerar en muchos casos alumnos desfavorecidos, los barrios socialmente más pobres, los barrios que además a veces coinciden con un menor nivel educativo de los padres, los alumnos van justamente a los centros de los barrios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para asociar esto? Que no exista la solificación, que es lo que últimamente creo que se va a implantar en la Comunidad de Madrid, que se ha implantado ya en otras provincias y que en Madrid creo que se va a implantar en los dos próximos años. Y esto es una de las cosas por las que debemos escuchar. Es decir, la solificación es algo que va en contra, primero, de que podamos elegir libremente el centro que queremos. Si quiero ir a otro barrio, ¿por qué no puedo ir? ¿Por qué me tiene que obligar la administración a ir en un centro a un colegio que estaba en mi casa? Y luego esto crea el problema de que se concentran en determinados centros escolares, pues, personas, alumnos y desfavorecidos. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer las asociaciones de padres? ¿Qué es lo que deben hacer las asociaciones de familiares? Pues, claro, porque la administración quita la solificación y lograr que esto se implante en toda España. Y consolidaremos así un derecho. Otra de las razones por las que esto ocurre es la información. Si ustedes van ahora mismo a elegir un centro escolar en su comunidad, verán que es muy difícil saber qué centros escolares hay y qué características tienen. Al final lo podrán conseguir con una búsqueda ardua en distintas páginas en internet, en la página de la Consejería de Educación, visitando las páginas web de los distintos centros escolares. Pero no existe un catálogo general y cuando existe tampoco es exhaustivo. Necesitamos que todos los padres tengan un fácil acceso a la información. Porque los padres más desfavorecidos o los que se preocupan menos por la educación de sus hijos no son capaces de lograr esa información. Entonces, si tenemos un catálogo con una información completa, con total transparencia, pues podremos conseguir una mejor elección del centro. Y cuando digo una total transparencia, quiero decir que los centros escolares deben decir lo que son. Es decir, cuál es mi identidad, dónde estoy, cuáles son mis valores, cuál es mi ideario y también cuáles son mis resultados académicos. Actualmente, a conseguir o a saber los resultados académicos de los centros se oponen radicalmente unos determinados partidos, unos determinados sindicatos. Pero eso es necesario porque si todos los centros escolares son sostenidos con el dinero de los contribuyentes, es lógico que, al igual que otras administraciones, sepamos qué se hace con ese dinero y qué resultados tiene. Lo cual no quiere decir que, porque un centro tenga un mal resultado escolar, haya que penar a ese centro. Pueden tener sus razones. Pero eso lo debemos saber, porque un padre debe saber elegir si un centro escolar se educa bien a su hijo o se educa mal o qué resultados escolares tienen. Tercera razón por la que los centros escolares se produce esta concentración de algunos favorecidos y es por el transporte escolar. Una persona que, económicamente, una familia que, económicamente, tiene dificultades para mantenerse, no va a mandar a su hijo a un barrio en el que tiene que pagar el transporte escolar. Sí lo puede pagar una familia económicamente favorecida. Una familia que está socialmente bien instalada, puede pagarse el transporte escolar, pero una familia que no está económicamente, no es bollante, no puede pagarse. Entonces, lo que hay que decir a la administración es que el transporte escolar sea solucionado. Porque tenemos derecho a ir a un centro escolar y que eso no nos resulte penoso en la economía de nuestros familiares. Y, por último, la cuarta razón es la financiación. Es decir, los colegios a veces tienen un coste superior al que en los colegios concertados el coste por alumno es superior a lo que la administración da. Y eso viene a ser, aproximadamente, la administración da un 60% de lo que cuesta un alumno en un grupo de concertado, lo cual obliga a los padres a hacer aportaciones voluntarias para pagar las correcciones. Esto puede ser un problema para muchas familias que no tienen. Yo voy a hablar aquí de una cosa que ustedes creo que no han oído. Voy a hablar del cheque escolar que se han oído, pero creo que no han oído hablar del cheque escolar progresivo. El cheque escolar progresivo es una medida que se ha adoptado en Holanda. Habrá muchas cosas malas, pero que es algo que puede ser positivo. Bueno, el cheque escolar progresivo lo que dice es que para evitar que estos alumnos desfavorecidos entren, bueno, se concentren en determinados colegios, el cheque escolar consiste en que a cada alumno se le da, digamos, un cheque, que no es un metálico, sino que es un papel, digamos, es un virtual, y él cuando va a un centro escolar deposita su cheque escolar y el centro escolar con ese dinero sea público o concertado tiene que proveerse de fondos con ese dinero que la administración le daría para administrarse. Esto se intentó en los años 80 y se hizo alguna experiencia en España, pero después ha sido una de las luchas que hemos tenido las asociaciones educativas, las asociaciones familiares y que todavía no hemos conseguido que se implanten. También tiene sus dificultades para implantarse, dificultades que nacen de distintos puntos. Eso es lo que es un cheque escolar. El cheque escolar progresivo lo que dice es que cuando un alumno es desfavorecido es que si un alumno proviene de una familia, de un índice sociocultural económico bajo, ese alumno tenga unos mayores fondos en escolar. ¿Eso qué es lo que crea? Pues que eso crea que los directores de los centros escolares no les importa o no ponen pegas o trabas a que tener más o menos, o sea, tener más, digamos, más alumnos desfavorecidos de lo que es la media. Porque si tienen más alumnos desfavorecidos también tendrán mayores menes económicos. Esto es importante conseguirlo y que todo el mundo estuviese de acuerdo. Porque el cheque escolar lo que viene es a reconocer el derecho que tenemos los padres a educar a nosotros. Nosotros en la sociedad depositamos nuestro dinero de contribuyentes. El gobierno tiene que devolvernos eso en una serie de servicios. Que es la protección, la sanidad y uno de ellos es la educación. Cuando ese dinero no revierte a nosotros, sino que revierte a nuestros terceros, no nos está reconociendo nuestro derecho a la educación. No nos está reconociendo nuestro derecho a la educación. Entonces, si nosotros logramos que la administración reconozca ese derecho, habremos conseguido una cosa muy importante, muy importante, que es que se reconozca el derecho a educar a nuestros hijos. Me habían decado aquí en cinco minutos, pero como vamos con mucho retraso, yo ya voy a acabar. Yo lo único que les quiero decir es que, en resumen, es que debemos seguir luchando por asentar el derecho a la educación de nuestros hijos. Que no podemos dormirnos en nuestros regles, viendo que ahora mismo no puede haber problemas en determinadas ciudades económicas. Que debemos seguir asentando nuestros derechos. Y después, que debemos luchar por esas cosas que he dicho. Es decir, no creamos que la libertad de elección de centro es algo que solamente me atañe a mí en elegir libremente el centro para mi hijo, sino que también atañe a otras personas que son desfavorecidas y que tienen el mismo derecho que mi hijo a educarse a mí. Entonces, para lograr eso, debemos luchar porque no haya una autorificación, por que el transporte escolar sea gratuito, por el cheque escolar y después porque haya una mayor información y transparencia de la administración y de los centros escolares.